La Diputación Provincial de Teruel aprobaba en el Pleno Ordinario de Marzo el Plan de Concertación Económico Municipal con 3,3 millones de euros. Con este plan se dará liquidez a los ayuntamientos de la provincia para el gasto corriente de actuaciones que sirvan para el mantenimiento o mejora de la calidad de vida de los vecinos. Dentro de los puntos del orden del día también se encontraban las propuestas de aprobación del expediente de modificación de créditos número 5 barra 2021 y del expediente número 6 barra 2021 de créditos extraordinarios y suplementos de créditos financiados con bajas de gastos no comprometidos, entre otros puntos. También se aprobaba el Plan de Mejoras de Vías, anteriormente conocido como el Plan de Asfaltados Municipales, en el que se incorporan novedades como el aumento de la superficie de actuación y donde se prima la actuación en los barrios. Este plan es para la adecuación de calles y caminos municipales y podría costar unos 3,5 millones de euros. Se incluyeron en el orden de la sesión ordinaria varias propuestas de las que se aprobaba una como declaración institucional en la que se instaba al Ejecutivo aragonés a solicitar al Gobierno de España la reposición de todos los servicios ferroviarios previos a la pandemia. El Pleno de la Diputación Provincial de Teruel también votaba la concesión de la Cruz de San Jorge a título póstumo al expresidente Santiago Lanzuela y al cantautor Joaquín Carbonell, que se entregarán en el acto del Día de San Jorge.